Así es como el apóstol Santiago Zúriga, disfruta del ambiente de esta alabanza. No es lindo, no es lindo, es lindo ser liberado para glorificar a Dios, es lindo. ¡Carnito! ¡Carnito! ¡Ese alabanza que te llena cada día! ¡Ese es el alabanza que hace impacto en todas las esquinas de Socoa y fuera de Socoa, de esta nación de altura! ¡Ay! ¡No llores! ¡Carnito! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Carnito! ¡Es tan grande y santo! ¡Sí, Señor! ¿Cómo podemos observar el apóstol Santiago Zúriga? ¡Disfruta de esa alabanza! ¡Siente el gozo! ¡Siente la tranquilidad en su corazón el apóstol Santiago Zúriga! ¡Muchas gracias por ver nuestros contenidos aquí en Facebook DJ Giovanni!